Hola, hola, aquí Edu Carretero desde Cabra Cadabra Studios Pues nada, seguimos con el gameplay de The Forest Igual lo he dicho, como os he dicho en todos los principios de vídeo En modo normal, ¿vale? Para ser una guía rápida, más o menos, de cómo empezar a sobrevivir en tus primeras partidas ¿Vale? Pues nada, ya fuimos ayer, creo, a por el piolet No lo recuerdo muy bien, chicos, disculpadme Pero es lo que tiene, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo andamos de paletes Y nos vamos a ir, vamos a ir de superpingo, ¿vale? Vamos a ir, no sé si a por la motosierra, por la katana No sé, quiero ver a dónde vamos, pero nos vamos, ¿vale? Cómo vamos de flechas 49 flechas, voy fenómeno Y de papel llevo tres Voy a coger una más Por si las flíes ¿Vosotros estáis hechos? Creo que no Vale, pues lo cojo de arriba Y ya está, ¿vale? Vamos a ver cómo de agua, por cierto Vale Muy bien, pues nada Vamos a coger, cogerlo nada más Cogerlo, joder Vale, y vamos a ver cómo andamos de agüita 62 Bueno, damos un traguete Levemos Y lo llenamos, ¿vale? Pues equipamos el odre Padradito y para adentro Perfecto, por vámonos Vale, pues entonces nos vamos Entonces, ¿dónde nos vamos? Diremos, ¿dónde nos vamos? Pues nos tenemos que ir para arriba Vale, yo creo que Tenemos que irnos cerca Donde fuimos el otro día Por el Piolet Eso es la motosierra Pero antes nos vamos a pasar Para intentar ir a A por la katana primero Vale Y luego ya nos iremos a A por el traje de buceo Vale, yo quiero ir al este ¿Vale? Pues el este se va por allí Pues venga Marchando Vale, aquí nos mapita Y tiramos para el este Yo creo que está por encima De un pobladito Que pequeñito por ahí Pero vamos tirando Y ya veremos Vamos fatal de aloe vera, chicos No sé por qué Es de námbro de bell Pero bueno No pata nada, chicos Ya las encontraremos ¿Vale? Ya están aquí los tíos feos Como chillan, ¿eh? Oh Qué estrés A lo mejor está haciendo gorgoritos, chicos Y es que a lo mejor Nos estamos perjuzgando Puede ser, ¿eh? Lo dije en algún vídeo Que otro Es que puede ser Ellos que están aquí A su rollito Hay un tío por detrás Que me quiere pegar Creo Pues ya se ha ido Está asustado No sé yo si se ha asustado, ¿eh? Sinceramente Pero bueno Vale Pues venga Seguimos Qué raro Que tenga Que no tenga tu pelo Con caramelitos Ahora sí Lo decía ayer Vale Tampoco te crees Que necesito tanto pilas Lo único Pero de momento Ya habéis visto Que le pida poco Bueno, pues nada Seguimos Para el este Vamos a ver Por dónde vamos Bueno, es que era un ratete Vamos a ir Para El noreste Es decir Que para allá Perfecto Vale Tatará Ven con el gt Adiós Con la gente Por aquí pasamos Otra día de noche ¿Os acordáis? Yo sí Perfecto Pues nada Por aquí Por allá Ahora despacito Por aquí Parece que no hay ni dios En una de las veces Estuve yo por aquí Acampado Ahí arriba La verdad es que Pasaba más de gente A mí tampoco Se había jugado mucho A ver cómo son Mira, lo de vera Aunque hay un señor Que me está gruñendo Pero me da igual Lo de vera Mola Joder, qué poca Lo de vera Mancho, no más que una Déjame Déjame en paz Tío ¿Qué es que estoy corriendo? Te ando un paseo Para el bosque Lleno de mutantes locos Y de caníbales satánicos Mira, los señores estos Aquí tienen pelucos Y de todo Debería hacerme bombas Eh, ¿puedo hacer bombas? Buah, es que el chip Tengo uno nada más A ver si cojo chips Pues, por bagueza Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, eso está Una vez más para arriba Nos ha querido asustar, ¿eh? Los murciélaguitos Qué majos Vale Seguimos Quiero ir al noreste Tengo por ahí a alguien Que me está tocando Los piececillos O me quiere Comer una pierna No lo sé Pero estoy por ahí Escuchando como rebundan Vale Por aquí debería estar Su campament Hijo de caramant Vale Pues seguimos Y tiene que estar aquí arriba Espero Aquí arriba Aquí arriba Joder, ¿a dónde me voy? A ver si con el pelete Hubiera podido subir ahí arriba A ver Yo creo que sí A ver Ya ves Puti Pues mira Así me he quitado el andar Pero bueno Bueno, a lo mejor no tanto ¿Sabes? Ahora sí Ahora sí, sí, sí Vale, ahí está su casita Otra lara Vale Y debería andar por aquí Esta creo que es la de la katana No lo sé Mira que hay un sitito Pero esta no me suena Pero por aquí debería Ah, no, mira Vamos a coger de estos, ¿vale? Para luego la motosierra Hay cuerdacitas y todo Muy bien Vale Vale, entonces ¿Qué hacemos, chiqui? Es como para arriba, ¿no? A ver Sí, es como para arriba Debería andar por aquí Pero la verdad es que no me suena Aquí puede ser que sea Pero No te creas tú que me suena Mucho que sea esta, ¿eh? Pero bueno Vamos a poner aquí un palico Como hemos encontrado Pues Lo ponemos Que parece ser que no se ha respaneado mucho Perfecto Vale Ahora voy con un palo Estoy muy loco He escuchado un gruñido Soy yo ya Que me estoy volviendo loco Este palete por aquí No suena ver mucho Bueno, vamos a ver Si es esta o no es esta La que quiero A ver Hostia, también necesitaría la linterna, bacho Sería fundamental A ver Me echalo de los chinos Tronco No falles ahora Madre mía Pues tan pala No, esto no va a ser, ¿eh, chicos? No me suena a nada Llevas un señor ahí Vamos, está arriba Está súper enfadado ¿No te has salido a cuenta? Pues esta no, ¿eh, chicos? Hay igual, pues Bueno, pues nos vamos a la motosierra Joder, pues el palizón que me he dado bajando, macho Vale, pues nos vamos ¿Dónde nos vamos? Pon más para arriba Que caen judías ¿Por aquí? Pues macho, esta Juraría que era esa Pero es que no me suena a nada Y aquí abajo Puede ver que haya otra Es que me voy a matar Si me tiro por aquí Vamos a bajar por aquí primero Pues mira, tan rico las muritas Por aquí yo creo que no me mató A ver si por aquí hay algo Esta zona me suena más O es por ahí arriba Yo que sé ¿Eso es algo? A ver si nos pinta algo esto El tronco Pintaros algo chiquitín Oigo, algo suena por ahí Es que es un conejillo Está correteando Te voy a pillar Amigo, elección Vale, pues madre mía Esto ya a ver si me puedo hacer las boticas Seguro Vale, yo le agartete por ahí Es que no le viene a coger Bueno, ya por lo que veníamos Tronco, ¿dónde estás? ¿Está por aquí? A ver, chiqui Aunque debería aparecer por aquí una Una cuecita Por favor, por favor, una cueca Parecía, pero no Nada más que creo Lo que sí me suena que era una bajada Por eso pensaba que estaba ahí Esta es Esta sí que es Digo yo, eh He hecho muy He hecho muy rápido La rival Bueno, bueno, bueno ¿Qué te pasa? Con piques susto más dado ¿Qué violencia es esta? ¿Por qué? No lo entiendo Bueno, te doy el todo Te callé ya Joder, chico Pero si está aquí Está toda la tropa gufi Aquí Te callé ya Este ha pillado Ya, porque sí La niña ¿Dónde está? ¿Dónde está? No aguantáis una broma Ya ¿Vas tranquís? Lagarto, pobrecito Lo habéis asustado Os habrá hecho lagarto ¿Os habéis ido de verdad? Pues vaya Con los hoppies, tío Madre mía, chiqui Bueno Vamos a ver si es esta Si, esta me suena muchísimo más Esta vez, sí, señor Va a sonar por ahí un grito, ¿verdad? O no, es una imaginación en mi ash No, ha salado un grito Oh, el juguetito de Timmy De Timitón Y los dibujitos Uno de un avión El que estaba en el avión Eso es de Timmy ¿Os acordáis? Que nos había dibujado Qué majo, Timmy Aquí se oye el señor un poco feo Pero creo recordar Que si no le molestamos demasiado Bueno, no sé que deje ser justo aquí en la puerta Que seguro Hola Están por allí los tíos chungos Y nosotros venimos por aquí Como el que no quiere la cosa Su alma Vale, pues seguimos por aquí Y seguimos por aquí Por la maderita, chicos Acordaros Si seguís estas pequeñas instrucciones Hay que ir por la maderita Y ahí abajo Creo recordar Uy, qué enfadado está ese Es un mutante Pero es que no lo quiero enseñar todavía Porque No estamos todavía fuertes Vale Pues vamos allá A ver si llegamos Joder, está lejos Bien Hemos llegado Perfecto Pues aquí tenemos nuestra katana Famosa, ¿vale? Y ahora vamos a coger chips Y aquí la verdad es que es una zona Muy chula y de luteo Porque hay perucos Hay de todo, ya veréis Os vais a quedar locos Los buses que ahora había por ellos Mira, ¿ves? Papeito aquí para comer Vamos Vale Perfecto Pim, pam No puedo Si tuviéramos No más había dos chips También hay aquí de Jo, esta zona Madre mía, chiqui Está mola, mola Vale, pero no nos vamos a ir muy lejos ¿Vale? Vamos a coger todos los chips que podamos Mira, pastizal Vamos Hemos robado un banco, chavales Perfecto Vale Nos trajamos por ahí obtenidas Y otras dos por ahí Los buses carabemos Vale Vale Lo que vamos a hacer va a ser intentar hacernos Todas las estas que podamos, ¿vale? Y me faltan las moneditas Para que lo que no tengo es sabía Necesito sabía Vale Eso sí Madre mía ¿Dónde han puesto los relojes? Cuando haces el primer explosivo ya Madre de Dios Vale Un chip Alcohol Un peluco Cinta Y moneditas ¿Vale? Y luego nos falta meterle sabía Para que se queden enganchadas Importantísimo Disculpad por Dios Disculpad por Dios No puedo aguantarme Con la alergia No sé si estaréis vosotros también Pero madre de Dios Chiqui Lo he dicho Madre mía Para coger el puñetero reloj Vale Y ahora cogemos todos los buses No lo rellenamos Los pelucos Y todo Y ya tenemos cuatro bombas Que parece que no Pero oye Ahí estamos No viene a algunos Alguna tontería Le metemos un bombazo Que flipas Vale Bueno Cogemos todos los relojes Que podamos Todas las estas Pim pam pim pam Esto ya lo hemos comido Los buses ¿Dónde se había buses? Por aquí había buses Más buses Por aquí Más buses 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 Lo llamo buce Pero porque no sé En qué vídeo lo vi una vez buce Y ya se me queda Con la copla del buce Pues el buce Vale Pues nos vamos Por donde nos hemos venido Sabéis ¿No? Eso es Por aquí Pim pam Vale Ya tenemos nuestra catanita Que por cierto Lo que vamos a hacer Va a ser asignarla ¿Vale? Porque tengo este Para abajo ¿No? Sí Pues este Al lado Izquierdo ¿Vale? Y entonces Vamos a hacer así Ya ¡Tachan! ¡Que te meto! Estoy muy loco Vamos a la catan ahí Vale Vamos a ir a por la serra mecánica A ver si no da tiempo No nos hace muy de noche La serra mecánica Es más cachondeo De aquí Porque aquí Mucho miedo Mucho tal de grito Pero no Nos aparece nadie Me suena que alguien Está correteando Por ahí Y efectivamente Están ahí Pero Es que no lo venía a ver ¿Ves? Le veis ahí Mira, mira Habéis visto por ahí ¿No? Estamos loco Voy a enfadar a esta Vale Pues Con la superada Ya tenemos la catanita Bueno Es tan difícil Encontrar la cueva Lo único Encontrar la cueva Vale ¡M� Pero también nos tenemos que pasar un día por la pistola de bengalas Que mola Luego empezamos a coger bengalas y además se puede recargar siempre que quieras Vamos a ver con todas las municiones que... Pues esa era la pedorra Pues nada, ahora yo lo que tengo que es ir hacia el norte Sí señor, hacia el norte tengo que ir Pues nada, vamos a coger esto y nos vamos al norte ¿Has perdido el norte Eduardo? Está al norte, joder con el sol Pues mira ya me va yo para otro lado Pues venga, para el norte Tirando al norte, al norte es que yo quiero Y con esmero Un rayo de sol Mira, a ver que corre más Corre como los conejos, soy un máquina A ver Pues yo creo que está allí Mira, fíjate lo que te digo Es que aquí hay cocolilos, hay que tener cuidado No sé si era aquí donde había cocolilos Pero vamos, ya estoy centraete Quita la mierda esta Vale Estas son muy al loro que ya te digo que me suena que hay cocodrilos Aún así como estoy muy loco Me voy a tirar por aquí Que ya habrás tú, la que voy a liar Pero es lo que hay Vale, tenemos que encontrar unas tiendas de campaña Quiero recordar Oye, pues estoy pasando, eh Uh, qué miedo No quiero ni mirar para abajo, como habéis visto Uy, qué asustado mal al lagartete Aquí hay caza de booty, eh A ver si me encuentro a ese Ya te digo, que ya ni a punto Perfecto Vale, ahora sí me puedo hacer ya las botas Yo creo que sí, no, cuántas tengo Ya ves Cuántas son las botas Botas de piel Tres y dos Porque ya tengo las botas de piel Mira qué guapete voy, chiquis Oigo Eso sí, la puta de haje me he quitado el A ver, qué hago Están ahí Es que están muy escondiditas Están como en la costa Vamos a ver Es como por allí ¿He cruzado pana o qué? No, no Esta es otra Voy a ver un poco ya Esta es la zona que más chungo Porque es que por aquí, tío No suelo venir mucho Es una baja de las cuevas Y Es que esto es que me la conozco mucho Yo creo que estoy tirando para otro lado Yo creo que es para allá arriba Eso es Para allá no, el norte A ver Vamos a ver Pero ahora no veo nada Encima con el planito este Deja no me voy a ir mucho Pues pues es que podrido Me les estoy pasando por el Por los pies Vale Y ahora es para allá, ¿no? Lo que vamos a hacer de noche, tíos Uy, qué mal rollo O la noche Con lo que alberga Vale, necesito encontrar Son como unas Unas tiendas de campaña Por ahí correteando No estoy Mira, esta se está bañando al sol Pero bueno Déjame vivir, chaty Pues chicos, no sé dónde está esto Voy a andar por aquí, creo Yo ya no sé si esto es agua Si no es agua Si esto es agua O no me suena que sea por aquí La verdad Ya me sé un poco más arriba Si a mí me hubiera pillado un cocodrilo Y me hubiera tomado por saco Lo sabéis, ¿no? Pero con el GT Con el GT, ¿qué pasa? Nada, me estoy yendo a Parla, chicos No tengo ni idea dónde estoy Pero a Parla, ¿eh? Esto va a ir para allá, ¿no? O para allá Voy a estarme esto para ver un poquito Porque es que no tengo ni idea ni dónde ando Ni andeando A ver Ahí en las tiendas de campaña ¿Qué va a ser ahí? Qué suerte he tenido A última hora ahí En el último instante Aquí es Creo que es aquí Sí, es aquí Mira la foto La foto La foto Por cierto, ¿cómo voy de palos? 17 Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa ¿Vale? Hasta otra Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa